Muy buenas parrandes ocupados, en el video de hoy les voy a mostrar como hice para que mi teclado tuviera cable removible Ahora tiene un conector USB-C ahí bien fachero Este video no es un tutorial ni piensa hacerlo Sino que hace un tiempo hice un directo en el que le hacía esa modificación al teclado Junto con otras modificaciones varias más normales Y pues pensé que sería bueno traerlo acá recortado con edición así Y pues bueno sin nada más que decir pasemos con el video Ya anda todo perfecto Aquí estoy buenas, solo tengo una cámara así que esta se va a quedar aquí Hay algunas cosas que quiero hacer antes de soldarle el conector Este va a ser el costo que lo voy a colocar Además de algunas modificaciones extra, bueno una sola El resto ya se las hice pero hay una que me toca volver a hacer Bueno lo que voy a hacer ahora obviamente es desarmar el teclado Es lo primero que hay que hacer ¡Eh quien llegó! ¡Eh! ¡Siu Tech! Muchas gracias por venir para acá Esa es la tienda de cosas relacionadas con teclados acá en Colombia En TikTok he visto teclados hechos con teclas tope artísticas compradas una a una ¿V? ¿Qué tan factible es eso? Si hay plata se puede, eso es lo que le voy a decir Bueno como se puede ver yo tengo el teclado con foamy y con tapemoc Pero para quitar los switches preferiría quitar la cinta esta antes que nada Utilizaría un remover de switches para quitar estos switches pero son switches autemos Se pueden desbaratar muy fácilmente antes de que los logre quitar Así que pienso empujarlos desde esta parte de abajo Y ya está una placa relativamente limpia Vamos a quitar los switches ¿Por qué quiero hacer el PFOM ahora? Porque le prometí a un compañero de la universidad que le iba a hacer modificación a estos teclados Ayudándole con cambio de switches también Quería experimentar con el proceso de la modificación de PFOM antes de hacerlo en un teclado ajeno Bravo, terminamos Hay un teclado mecánicos Colombia, hay un teclado mecánicos Latinoamérica La verdad no lo sé, sé que hay un teclado mecánico México Vamos a intentar hacer algo Si esto funciona para mitigar mínimamente el sonido de cascabel que hace la agarra espacial de mi teclado Yo me quedo contento Lo que estoy haciendo aquí es que en esta parte es donde golpea el estabilizador Entonces eso podría suavizar un poco el impacto Listo, esta parte ya está Eres como el buey que modifica su moto barata pero sin el sexo Usted acaba de definir a toda la gente que modifica teclados, que lo sepa El hecho de que eso sea tan fino y que sea tan fácil de cortar está bien Eh, hola aquí es Alberti, muchas gracias por ese vitazo Ya con eso me puedo comprar un pan, gracias ¿Qué tanto le haces a ese pobre teclado? Lo estoy modificando, lo estoy modificando Esto nadie lo va a ver y lo importante no es como se vea sino el efecto que hace Pero sí, ya sé que está todo chueco Roguémosle al de arriba que esto esté bien Que quedo a nada encajarlo Esto es difícil Esperen, esperen, si me acaba de ocurrir una mejor idea 10.000 de y cuyo Si lo clavo primero acá No tengo que pelear por acomodarlo, ¿no les parece? Mi hermano me ha quedado una idea revolucionaria Estoy corto acá Puedo trabajarlo por separado Listo, esta parte ya quedó Quedó perfecto Vamos a acomodar esta Está encajando perfecto Aunque me acabo de percatar de algo, el teclado va a brillar menos ahora No me importa realmente, pero va a brillar menos Yo pensaba que eso iba a ser más rápido, no más fácil, más rápido Pero no, eso es demorado ya Ya ahorita son las 12 Y se supone que mañana tengo clase Pero el deseo de tener un teclado custom me gana ¿En qué precio ronda un teclado mecánico? ¿Y en qué diferencia un teclado mecánico de uno normal? Teclado mecánico barato Está entre 35 y 50 dólares Lo que la diferencia es que uno de membrana pues usa membranas Teclado mecánico utiliza switches Que dan sensaciones diferentes Y tiene una mucho mayor vida útil Pero bueno, los precios suben hasta Hasta lo que es el bolsillo que se metió en el hobby Y luego estirar un poquito más Estaba propagando la palabra de los teclados mecánicos Y como les decía, tengo un compañero que ya se interesó en esas cositas Así y así Aunque inicialmente por ver bioprogramación Él quería armarse un corne Pero no tiene ni la plata Ni por ahora las ganas de aprender a usar uno Yo sí quisiera un corne, pero no tengo la plata P12, ya presioné acá Listo, perfecto Todas las teclas funcionan Ahora sí se viene lo bueno Lo bacano, lo chimba Ahora sí, ahora sí Pero tenemos el conector Y lo vamos a soldar Bueno, lo vamos a pegar ahí En toda la mitad del teclado ¿Por qué ahí? Porque se me hace el mejor sitio Fin Lo que voy a hacer me va a doler Que lo sepan 3, 2, 1 Bueno, una parte de mí Ya se ha arrepintido De todas las decisiones Que ha tomado hoy Si amar es un delito Soy culpable De evasión de impuestos Eh, hola Juan de P3 Bienvenido Muchas gracias por el follow Ahora mismo Haciendo cables Para poner el conector USB-C Estoy viendo que este cable Tiene 5 5 cablecitos Por así decirlo Y yo me esperaba 4, no 5 Pero bueno Viendo el conector Parece que Solo voy a poder soldar 4 de los 5 Porque el otro Es una tierra general Es la parte afuera Del conector USB Uno por estar viendo Tantas cosas De teclados custom Ya un teclado mecánico Normal como algo así Tirando a malo Pero Cumple perfectamente Su función Uno por consumista Que quiere más Y más y más Eso no está mal Pero uno De prestarle atención Al bolsillo Y también pensar un poco De si realmente necesita todo Primera regla Estañar lo que hayamos A soldar Otra cosa Vamos a abrir aquí Para que esto No empiece a doler Demasiado estaño La forma más ideal De estañar Es estañar Ambas partes Y luego calentarlas juntas Bueno No son las mejores Soldadoras del mundo Pero servirán Ahora busquemos el cable Que será lo siguiente A estañar Soldado Papá Primer cable soldadito Ya Dos soldaduras Dos de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Me estoy emocionando Listo Prendió No sé si ustedes vieron Las lucecitas Pero prendió Vamos a pasarle Otra vez el test Aunque con que funcione Una sola tecla Ya sé que funcionan todas Uno Dos Tres Cuatro Quedó Perfecto Funcionó de una vez No quemé nada Ahora Ahora Volvamos a esta pieza Aquí Vamos a hacerle Un corte En las partes Que marque Listo La logre partir Ahí Hubiera preferido Un corte más limpio Pero puedo ver Que quedó Infinitamente peor Bueno Ya encontré La posición En la que lo voy a dejar Ahora vamos a ver Si lo logro dejar Ahí firme Ah Kevin Nosotros tenemos Gota mágica ¿No? Y listo Lo voy a dejar secar Bien Y luego probamos Como quedó A mi parecer Ya está Listo Ahora sí Hagamos El tape Mod Y Tal vez incluso Cierro el directo Ya es todo chistoso Y todo Pero ya Que no he modificado Los estabilizadores Porque no tengo Con qué lubricarlos Lo dejaré Para la próxima Para cuando Tenga bastante plata Y mi cambre Switches Kickcaps Cable encaja Perfecto Lindo Aquí está Salgo en diagonal Si se dan cuenta Cuando se conecte Un cable Ni se va a notar Voy a doblar Esta pieza Y solo Esta pieza Y la partí No quería partirla Pero la partí Veamos si ahora Si cierra Pensaba que no iba a pasar Pero pasó El cable que estoy pasando Aquí Está obstruyendo Aquí pegué Un conector OSS Que desoldé Y estoy acomodando El foamy Que le había puesto El teclado Para poder dejar Bien el cable Por dentro Y ahora sí Entra Ahora sí Ahora sí Perfecto Tal vez en futuro Lo lime Esta parte de aquí Esta es algo brusca Pero yo he visto Gente que lo ha dejado Con peores resultados Así que dime Voy a ver cómo funciona La guerra espaciadora Aquí le puse Un poco de cinta Porque vi en un video De cómo es que se llama Esta De la chica Que hace videos en inglés Sobre teclados mecánicos Bueno vi un video En el que Lo recomendaba Para hacer que sonara Menos huecas Yo quise probar A ver si Hacía que resonara Menos la El estabilizador Para malo Que tiene la barra espaciadora Lo arreglé Lo arreglé Escuché esto Lo arreglé Esto sonaba Como un cascabel Antes Comparado con Como sonaba Antes Esto son de maravilla Con el Enter La verdad Es un sonido Que puedo soportar No hay ningún problema Con él Pero era la barra Espaciadora La que sonaba Horrible No sé Si se ve la cara De emoción También es el sueño Pero Dios mío Estoy súper feliz Sí, sí Unas Keycaps PBT Justamente Vamos a ver si las muestro Creo que no son 100% PBT Pero es que no están Muy caras Y que harían muy bacanas En este teclado Estas Keycaps Que tienen paraíso Que listo inglés Me acostumbro a escribir Con listo inglés No es problema Listo Termine de colocar Las teclas Esto es un test Del PSG Quasar Con Case foam P foam Tape mod Además de Cinta Debajo del Estabilizador De la barra Espaciadora Y alguna que otra Modificación Que tal vez no recuerde Listo Creo que podemos Tomar por concluido El directo de hoy El otro cable Lo dejaré para otro día Ya Esto fue suficiente Es más Incluso por ahora Podría utilizar el teclado Directamente así Con un cable USB Aparte Pero en general Estoy bastante contento Este teclado Acaba a escalar muchísimo Muchas gracias a mi hermano Allá atrás Por prestarme Bueno por pasarme Esta cosa Con lo cual podemos pegar El conector Sin ningún problema Y ya Muchas gracias a Juan Por permanecer acá También muchas gracias A todos los que estuvieron Y creo que eso ya fue Todo por este directo Les vaya bien Chao Ey 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 Todavía no te vayas Espero un momentico Es que quiero comentar De que en los cuatro meses Que no he subido Nada en este canal Ya superamos Los 200 suscriptores Un pocotón de gente La verdad Si les fuera a gastar Pan con gasosa Cada uno Me quedo sin plata Pero bueno Pasando de chistes Sé que estoy inactivo En el canal Cuatro meses No se pueden justificar Solo con universidad Pero es que he estado pesado Y ni el Hollow Knight Ni el Dark Souls 2 Ayudan Pero bueno Que se le va a hacer Estoy trabajando En otros videos Tengo idea también De otros más Así que Tal vez me demore Otro tiempo En subirlos Pero este canal No está muerto Solo que a veces Se va de parranda Y pues bueno No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Y todas esas cosas Que se hacen Cuando a uno le gusta El contenido Cuando a uno No le va a reportar Y que se muera El tipo Y ya Recuerden que soy yo El Perco Y los estaré esperando En el próximo video ¡Gracias por ver el video!